Muy buenas a todos y seáis bienvenidos al noticiero Pijo Progre de hoy, 26 de noviembre de 2019. Con un aval de un 95% de la militancia, Esquerra Republicana de Cataluña decidió este lunes que no habrá investidura de Pedro Sánchez para presidir el gobierno a no ser que el Partido Socialista aborde el supuesto conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación. Supuesto porque bajo mi punto de vista el único conflicto que yo veo en Cataluña es que no se aplica la ley directamente, pero bueno. De esta forma las bases de Esquerra Republicana creen que no debe existir ningún tipo de acuerdo a no ser que el Partido Socialista ofrezca un diálogo cumpliendo dos condiciones. En primer lugar que se reconozca el supuesto conflicto de Cataluña con España y en segundo que estas conversaciones sean de igual a igual y con representantes institucionales del gobierno y de la Generalitat para negociar un calendario de acciones y garantizar cumplir lo acordado. Esto es, que una comunidad autónoma española, como es Cataluña, tenga un trato de igual a igual con el gobierno de la nación. Desde luego que hay que estar un poco bastante tocado de la cabeza para creer a pies juntillas que el Estado que representa a todos los españoles deba tratar a la mitad de la población de una comunidad como es la catalana de igual a igual, como si de otro país cualquiera se tratara. Pero lo gracioso es que muchos lo creen de veras. Y claro, si ya la pregunta que se le hizo a la militancia de Esquerra Republicana era enrevesada de por sí, las reacciones de los medios no es que fueran enrevesadas, es que directamente cada uno decía una cosa. Y como ejemplo, os muestro como mientras en Antena 3 publicaban que la gran mayoría de los militantes de Esquerra Republicana votaba no a la investidura de Pedro Sánchez, en lo país se volvían a superar a sí mismos publicando lo siguiente a través de redes sociales. Las bases de Esquerra Republicana dan un apoyo masivo a la estrategia para negociar la investidura de Pedro Sánchez. Todos conocemos a estas alturas este panfleto, pero llegar a estos niveles de manipulación, madre mía. Vamos, solo les faltó poner que Sánchez tenía garantizados ya los votos de Esquerra sin ni siquiera negociar con ellos. De locos, de verdad. Y bueno, ¿qué decir del Partido Socialista Catalán del Bailarín y Z? Estas fueron las declaraciones que hizo su secretario de organización en el día de ayer, por si alguno todavía tenía dudas. El PSC desde su fundación defiende que Cataluña es una nación. Desde el siglo pasado, porque el PSC se fundó hace cuarenta años, defendemos lo mismo. ¿De verdad esto es lo que creen las personas que votan al Partido Socialista Catalán? ¿O es que no tienen ni pajolera idea de lo que votan y lo hacen como el que ficha al entrar a trabajar? Vamos, con declaraciones así de claras, yo particularmente es que no lo entiendo. Más que nada porque es exactamente lo mismo que defienden las fuerzas independentistas. Si alguien conoce alguna diferencia ahora mismo entre el PSC y Esquerra Republicana, por ejemplo, que me lo explique, porque a mí es que no se me ocurre ninguna. Lo siento mucho por los catalanes de bien, que sé que los hay y muchos además, pero entre la gente que vota sin saber siquiera lo que defiende el partido al que le da ese voto y los políticos, os han dejado vendidos totalmente. Y no me refiero solo a los del PSC, me refiero también a los políticos del PP y Ciudadanos, por sus complejitos y sucesiones constantes a estos auténticos mangantes. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os tenga informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.